¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el video quiero hablar sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con el end y bueno, esta es una forma de conseguir dinero para personas que son tal vez early game y bueno, la principal forma de conseguir dinero en esta zona que, bueno, para que sepan tienen que tener un nivel de combat un poco alto, entre comillas tiene que ser nivel 12 me parece, por aquí está, aquí está, access to the end, nivel 12 y bueno, es el primer paso para poder hacer este método que, bueno, les digo, es para early mid game, entre comillas es algo sencillo de hacer y no tan complicado, porque lo que necesitamos es un pico no importa si es de diamante, como ven este es de diamante, no tiene nada en especial, no es ni mejorado no tiene nada raro, y bueno, lo que vamos a hacer es buscar unos bloques que están brillando aquí en el end y que son bastante comunes, como ven, aquí este tiene unas partículas y lo que hace esto es que cuando tienen partículas, tiene probabilidad de hacer tropeos raros como por ejemplo, si yo lo pico, como ven aquí me dio cosas al inventario como ven, me dio experience bottles, me dio depails, me dio mana potions y todo eso, ¿no? y ya no está de color, con partículas alrededor, ¿no? pues bueno, este método consiste en intentar conseguir la mayor cantidad de esos tipos de bloques ya que, bueno, les digo que abundan aquí en el end y muchas veces te pueden dar recompensas de dinero o muchas veces te pueden dar botellas de experiencia grandes, cosas así, ¿no? igual depende de la suerte, te pueden dar diferentes cosas no sé si hay una lista de cosas que te pueda dropear si la encuentro, pues se las pongo por acá pero como ven, igual puede ser los bloques de obsidiana como ven aquí, un bloque de obsidiana está como con partículas lo pico y me da otras cosas, ¿no? o sea, es como un dropeo random, ¿no? de primera se pusieran, no, pero esto no está dando nada de dinero pero, o sea, acabo de picar dos bloques tampoco he picado aquí 20 entonces vamos a estar picando un poco de esos bloques para que vean que sí puede dar buenos resultados para que vean más o menos que se puede conseguir picando algunos bloques la verdad es que no es tan complicado les digo que ahorita llevo tres y ya ya, pues ya no he recorrido casi nada del mapa, ¿no? y pues simplemente consiste en esto en ir recorriendo las zonas en ir viendo cuáles bloques pueden tener alguna u otra cosa que viene una gran experience bottle que bueno, eso se craftea con la pelázula encantada lo cual, pues tal vez mucha gente que está iniciando no pueda conseguir tan fácil y pues bueno, como ven, les digo que abundan o sea, hay muchos, muchos, muchos bloques de estos igual es una alternativa por si no pueden venir a matar endermans aquí porque no hace falta que los maten simplemente empiezan a buscar estos bloques por esta zona empiezan a picarlos y van a obtener beneficios de vez en cuando a ver, creo que hay otro bloque, creo que es este sí, lo pico y te da obsidiana encantada, por ejemplo o sea, hay diferentes cuestiones que tienen que ir viendo y pues obviamente es dinero gratis se puede decir, no, o sea, lo único que necesitas es un pico igual si alguno en el plan se pone loco pues bueno, tengan cuidado con eso pero si no, pues simplemente vayan a su bola o sea, no les presten tanta atención ya no tienen nada vamos a ir buscando por acá ver si encontramos algún que otro bloquecito que les digo que están alrededor de todo el lento o sea, es un spawno, se puede decir random puede estar en las capas superiores, inferiores o no tan, o intermedias, se puede decir y pues bueno, o sea, les digo que es una forma de conseguir cosas por ejemplo, ahorita, no sé, piqué tres bloques vamos a poner bazar si pongo bazar, pues lo que conseguí ahorita lo vendo en 7000 monedas lo cual, o sea, está bastante bien 7000 monedas por picar tres bloques no me parece que sea tan mal la cantidad de dinero tampoco es para hacerse aquí ultra mega super millonario pero sí puede traer beneficios bastante grandes porque si estás aquí un rato y estás busque y busque y busque pues a la larga vas a terminar encontrando muchos entonces, pues bueno es un método que mucha gente ha aplicado y que mucha gente aplica desde el inicio porque bueno, les digo o sea, no requieres más que un pico tampoco es que te pida gran cosa y pues bueno, voy a seguir aquí buscando unos bloquecitos a ver si encuentro para mostrarles qué les pueden dar les digo que tengan cuidado con los Zanderman porque si los ves al de frente pues puede que te quieran atacar pero bueno, voy a estar buscando un poco estos bloques que ya no encuentro alguno que otro pero si sigo encontrando pues les mostraré qué es lo que me dropearon y les digo, por ejemplo ahorita un bloque me dropeó esto y me dropeó un Grand Experience Bottle que son como 3000 monedas o sea, literalmente por cada bloque que encuentras se pueden dar bastantes cosas la verdad si tienes un poco de suerte creo que si pica los de obsidiana te dan, bueno, hay más posibilidad de que te den más cosas buenas algunos igual te dan dinero pero les digo, es un dropeo random no puedes controlar que te pueden dropear o no ahorita estoy buscando por acá porque por aquí he encontrado algunos pero les digo, nada más sin que te den bien los abiertos les recomiendo igual que tengan las partículas activadas porque si no, va a ser complicado verlo y aparte que presten mucha atención a los Endermans o sea, si ven que hay partículas alrededor de un bloque y no hay Endermans cerca pues bueno, posiblemente ahí sea una zona donde puedan empezar a buscar si hay Endermans pues es un poco más complicado pero les digo, no es imposible verlos tampoco es que tome mucho tiempo eh, puedo decir yo espero que me voy a empezar a matar un poco de Endermans para que pues se vaya liberando un poco esta zona pero bueno, vamos a seguir buscando por acá a ver si encontramos algo y bueno, como ven igual pueden dropear libros o sea, me dropeé un Telekin S1 que bueno, o sea, no se vende por mucho pero algo de dinero es igual les digo es un Spawner Random igual depende de la suerte que tengan pues cuantos van a encontrar o cuantos no y como ven me estoy llenando de pociones de maná y todo eso que al final eso se puede vender, ¿no? o sea, si no lo necesitas pues eso se puede vender al final y pues bueno, es un beneficio aparte extra eh, ahorita ya llevo como unos 3, 4 bloques encontrados no he encontrado muchos y bueno, ya generé un poco de dinero o sea, empecé con 3 monedas ya tengo 8000 y pues bueno, o sea, les digo ustedes dirán tal vez para personas que están avanzadas pues eso no es mucho, ¿no? pues no, pero para personas que están iniciando pues puede significar eh, empezar a conseguir dinero porque como ven aquí me dropearon 1000 monedas eh, y bueno, es más o menos eso les digo que hay dropeos random eh, no no hay como que una predeterminación a que te dropee algo lo que sí es que te dropean muchas pociones o sea, eso es segurísimo que te dropean muchas pociones eh, pues bueno igual les puede servir para alguna que otra cosa si no pueden craftearlas pues les puede servir para algo y bueno eh, voy a estar aquí un ratito voy a estar unos 10 minutos picando bloques y pues cuando termine les mostraré más o menos que es lo de que conseguí y bueno ya estuve unos minutos picando tampoco fueron muchos fueron como 5, 10 máximo lo que he obtenido es todo esto y aparte tengo en mochila pociones guardadas lo cual pues está bien o sea las pociones se pueden vender como les comento y pues bueno yo creo que voy a encontrar uno más y ya de ahí pues me voy a retirar eh, no piqué muchos piqué como no sé 10, 15 a lo mucho o sea, no fue tanto eh, como ven pues tampoco está tan complicado simplemente es ir dando vueltas por acá y de vez en cuando viendo algunas partículas que son más eh, moradas que otras y vamos a ver que hay por acá a ver si encuentro la última que bueno ahorita no he encontrado tantas ya por eso dije bueno pues ya estuve un ratito aquí hay una mina si lo picamos pues bueno aquí vamos a tener eh, algo aquí ya obtuvimos los recursos y bueno pues yo creo que ya con eso es suficiente ya no veo alguna más por acá que se acerca así que yo creo que ya con eso me voy a retirar eh, ese lo maté porque me está pegando pero bueno no, no, no estuve matando casi endermass no maté he matado más que 5 o 6 por ahí y bueno voy a ir al cube para que veas más o menos cuánto dinero se consiguió en este tiempo vamos a poder ver si podemos irnos y bueno ya aquí en el cube lo que normalmente se debe vender son las botes de experiencia que bueno generan algo de beneficios y pues como ven conseguí 19 mil monedas como en no sé 5 o 10 minutos máximo y aparte tengo pociones que puedo vender acá así que bueno las puedo vender por acá si gusto o las puedo vender en la action house pero bueno es más complicado así que prefiero venderlos ahí no pasa nada aunque no sea tanto dinero pues como ven conseguí muchas pociones y bueno estas pociones les digo son de maná entonces pues son ocupadas si quiero buscar aquí pociones de maná a ver si venden para ver más o menos el precio acá vamos a poner mana no mana no no venden pociones pero pues bueno no pasa nada se pueden vender aquí en el NPC sigo que están más o menos bien de la creencia igual se puede vender pero no consigues mucho lo principal de este método es conseguir botella de experiencia que son los que más dinero te puede dar se puede decir de ahí en fuera casi nada te da dinero aparte de que te pueden dar dropeos de dinero que no sé cuánto sea el máximo pero bueno eso ya depende un poco de su suerte pero les digo es un método bastante sencillo bastante simple para personas que están iniciando les digo que como en 5 minutos conseguí 37 mil monedas todo está bastante bien o sea tampoco es que me haya puesto como loco a buscar sino que iba lento pero ustedes quieren ir más rápido pues lo pueden hacer y pueden ir buscando más pues se puede decir de forma más tryhard pero bueno es simplemente un método que les creo que aumentar les puede servir por personas que están iniciando y para personas que están más o menos avanzadas entre comillas o sea avanzadas que tengan no sé una ender armor pero sin mucha stat como para matar endermans pero bueno espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video